Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Está lloviendo por ahí? ¿A ustedes? Por aquí, sí. Esperando que nos haya llegado el día. Empieza, pues, por aquí, sí, de este lado. Esperemos que no se vaya a ir desde aquí. ¿Está todo bien? Bueno, pues, no. Vamos a ver, pues, si ya van, eh, llegan los demás. ¿Está? ¿Está? Ah. Eh, siempre vamos a seguir con las macros, ¿verdad? Nosotros ayer comenzamos ya a trabajarlas. Y hoy vamos a seguir. De hecho, de aquí hasta que terminemos, vamos a estar listos las macros. Hoy es la sesión número 15. Este. Quizá hoy me, bueno, me voy a pegar más al contenido de lo que tenemos acá, de lo que estamos viendo. Y este, este día toca lo que es macros. Ayer vimos la introducción y hoy vamos a ver macros. Seguimos siempre con el mismo tema. Ahí tenemos el objetivo, eh, que sean capaces de resolver problemas, escenarios, haciendo uso de macros, identificando una forma que mejor dé respuesta al problema. Como son macros sencillas las que vamos a trabajar y las que ya, de hecho, comenzamos el día de ayer a hacerlas, Entonces, vamos un poco, un poco, un poco metiéndonos a, a, a todo esto, a, a lo que es, eh, las macros. Dicen, programando un VBA. Eh, bueno, un paréntesis antes. De verdad que les, eh, no sé si les solicitaron nuevamente de que hicieran las, las evaluaciones para que vayan al día. ¿Está? Para tomar en cuenta eso y de que no vayan a estar a última hora, diciéndoles que no se ha hecho eso, así que debemos de que todos vayan ya al día con eso. Dice acá un poco de, de teoría. Vamos a ver, esto dice, cuenta un VBA que es un lenguaje de programación que permite extender las habilidades del programa para cubrir ciertas necesidades. O sea, con esto nosotros podemos irnos auxiliando para crear cosas que van a servir, eh, que podemos hacer nosotros de forma repetida. O sea, una macro en sí son programitas, son acciones que nosotros dejamos ya programado y dejamos detallado para que las podamos ejecutar en el momento que nosotros creamos conveniente poder hacerlo. ¿Está? O sea, sí hay, eh, qué, restricciones, algunas restricciones con eso. Tal vez no restricciones, sino más que menos, más que todo, quizás cuidado que se debe de tener a la hora de, no solamente de aplicar una macro cuando se está con el grabador, que ya vimos los problemas que se pueden dar también. Vamos a empezar a trabajar hoy con ya la programación sencilla, básica, la traía desde el editor de VBA. Bueno, el primer concepto que hay que tomar en cuenta y hay que tener siempre presente con VBA es que está representado como un objeto. O sea, todo esto es lo que se conoce como objeto. Por decirles algo y para tenerlo, para poner en contexto, digamos, un archivo está el libro, el Word, el Word, el Word, el Word, el Word, ese es el libro. Y este representa propiamente eso, es como, es un archivo, es lo que llamamos nosotros un libro. Así como en, en el Word llamamos documento o en PowerPoint presentación, este es un libro. Y también existe lo que son los objetos, o sea, ya exactamente hablando de Excel, poniéndolo siempre como ejemplo, que son los objetos. Por ejemplo, es la hoja o las hojas que nosotros vamos viendo con las que estamos trabajando. Un gráfico, también eso es parte de un objeto. Lo otro que hay que tomar en cuenta y que también es importante, es que cada uno de los objetos posee o tiene propiedades y métodos para trabajar. Por ejemplo, si hablamos de una hoja, nosotros podemos ponerle sus propiedades, propiedades como qué, desde el sencillo hecho de ponerle un color, de ponerle un nombre, todo, todo eso son propiedades de la hoja. Y igual si fuera un gráfico, pues ya no se diga, el gráfico tiene diferentes opciones también, caracteriza las propias, o sea, lo que tiene sus propias cosas que son, o es de acuerdo a cómo nosotros queremos que funcione o que se vea. Pongamos más o menos acá un ejemplo, y ahí lo van a estar viendo por acá, parece también, ¿ve? Dice, supongamos que tenemos un auto, así un auto, como que manejamos todos los días para ir al trabajo, porque el auto tiene varias propiedades, como son la marca, el modelo, el tipo de caja, si es automático, si es mecánico, si es 4x4, si es X, son todo el cilindraje, el sedán, y todo eso. Entonces, eso es lo que hace que se vea como lo que es prácticamente, se llama el objeto, en este caso, el audio. Y cada uno está en las propiedades, pues ya propiamente de eso hablando. Aquí dice, por otro lado, tenemos los métodos de un objeto, que son las acciones que podemos realizar con dicho objeto. Por ejemplo, en el carro podemos ir a encenderlo, avanzar, ir a la izquierda, a la derecha, y todas las acciones. Hablando ya directamente, parte de Excel, el objeto, que es el Word, que es el libro, tiene propiedades como lo de las hojas, de la hoja activa, el nombre, de que si solo sean de lectura, si está guardado, todas las propiedades que nosotros podemos ver en un archivo también desde el navegador o explorador de Windows, podemos ver todo eso. Ok, entonces, lo que vemos con las propiedades que se tienen cuando se trabaja de esta manera, que en realidad el objeto es cada elemento en Excel que se representa en VBA, o sea, en el navegador como nosotros ya estuvimos trabajando, y vamos a empezar a trabajar ya en la edición. Y los métodos son los que llamamos acciones que podemos realizar en los elementos. Esos son los métodos. Por ejemplo, uno de los métodos que se utilizan para abrir el programa VBA para poder crear las máquinas, es cuando nosotros lo accionamos desde allá. Estaba la pestaña y vimos que el programador lo activamos, o lo activaron el día de ayer los que lo habían hecho. Entonces, ya desde ahí tenemos un grupo que me permite ver cómo puedo activar eso, cómo poder activar el trabajo para el VBA. Y si no, la otra es que usted venga ahí con, una vez tenga abierto el Excel, o sea, la hoja, usted ya puede poner ahí el F11 y ya pueda usted ver el cuadro que se abre, el cuadro del día de ayer que se presenta. Como esto es parte, es una venta que tiene, como se llama Excel, entonces van a ver que se abre una ventana completamente diferente a la hoja de cálculo. Ya lo vamos a ver. Dice el editor de Visual Basic, que es el VBE, por las siglas inglés, es un programa independiente de Excel, de lo que les acabo de mencionar. O sea, este es un programa, no está como dentro de los, como que dijéramos nosotros, ok, en el grupo de insertar, yo tengo la pestaña insertar, tengo la pestaña inicio y todo eso de Excel. Si bien encontramos en algún momento la del programador, pero como viene por defecto, esa hay que activarla. Cuando vimos Solver, Solver también era una de las, o es uno de los complementos que se tiene con Excel, que no ha sido desarrollado por Microsoft como tal, sino que es independiente, pero trabaja para él. Dice el programa independiente de Excel, pero que está relacionado con él, porque es el programa que nos permite escribir el código VBA, que está asociado a las máquinas. y entonces ahí es donde estamos viendo la forma de cómo podemos hacer, cómo podemos hacer. Para ver un poco eso, ¿por qué hablamos de VBA? ¿Cuál es el significado? Por ejemplo, VBA, que es Visual Basic for Application, este es un lenguaje de secuencia, secuencia de comando basado en el clásico de Visual Basic, que fue de los primeros lenguajes de, no de los primeros, porque al principio todavía estaban, por ejemplo, RPG2, ProVol, ProTran, ahí estaba ya después VBA, Pascal, después que empezó a salir el Vox, pero esto estamos hablando ya de cualquier, que salían, eran unas cochas las que se utilizaban para poder programar. Es como que estuviéramos nosotros haciendo comparación del Windows con el DOS, cosas totalmente diferentes, pero que el DOS fue la base para los programados. De hecho, se sigue utilizando el método por comando, ¿verdad? Dicimos, cuando trabajamos a nivel de Windows de DOS o de la consola, es cuando estamos ahí a trabajar con los programados. El VBE, que es Visual Basic Editor, y ese es el entorno que se puede, o se utiliza para escribir, modificar y probar los códigos, que es lo que vamos a hacer ahora. Ya lo hicimos, solo que estábamos con el grabador. Hoy vamos a terminar de hacer algunas cosas que les había quedado pendiente ayer, explicar para que veamos las diferencias que hay y que ustedes también estén más seguros de cuando quieran aplicar las macros. Yo sé que no todos están como orientados o que todos van a decir, ok, yo me voy a quedar ya programando, me voy a aprender bien el código. Ya es cuestión de ustedes y quería hacerlo, fue como les decía también, les mencionaba. Después ya usted toma un curso de solo programación, solo de macro, y ahí es, va a haber puro, puro comando. Aquí está nada más es que toma la intro para que usted conozca y tenga idea de qué más se puede hacer en una ojo de Excel. Ok, entonces aquí vamos viendo. Aquí está el método que es irnos allá a la pestaña donde se tiene donde está el grupo y ahí aparece el icono de Visual Basic. Vamos a ver si me paso una sola vez a Excel para que lo veamos. Igual ustedes lo van a ir viendo alto. ¿Se vean? Ahí está, ahí tenemos el Excel y aquí tenemos la pestaña de programa ruta. Porfa, me avisan si en algún momento no se escucha bien porque así está yo viendo el cuadro. ¿Sabes? Les voy a rogar ahí que me avisen si no se escucha de todo. Entonces aquí tenemos la parte del grupo de código aquí donde tenemos la primera que es Visual Basic. Antes de ver las otras opciones y las otras los otros ejemplos que defendiste el día de ayer quiero que veamos el. Espera, ya tiene abierto la hoja de Excel entonces vamos a ir para acá donde dice código Visual Basic. De hecho, ahí se está mostrando para los que lo tienen en línea la plataforma vean que ahí les aparece cuál es el método directo para entrar en Visual Basic que es desde este punto de acá. Cuando le damos clic nos va a aparecer que es lo que está ahí. Ahora, lo que no sé es si ustedes alcanzan a verlo acá también. Si se está compartiendo en mi pantalla o no lo ven ustedes. Sí, se ve donde está el, el, ¿cómo se llama el, ya para poner a generar los códigos el UVA como tal? ¿O se sigue viendo la hoja de Excel? No, no lo alcanzo a escuchar. Tal vez si me pueden escribir ahí en el, en el, en el chat porque no alcanzo a escuchar. Ok, no sé, no sé, la verdad no sé si se puede ah, gracias. Gracias, Carlos. Ah, ok, muy bien, gracias, gracias, de eso quería saber, quería estar con que me confirmara en eso. Ok, gracias. Bueno, ustedes van a ver ahí que tenemos esa pantalla y si ustedes también la aplicaron les va a aparecer el sub. ¿Qué es el sub este? Este como con lo que comienza usted la, todo la, la programación de la macro que va a ser. Este es un procedimiento que tiene ya un nombre o aquí donde se asigna el nombre, de hecho tiene un nombre predeterminado que ya lo vimos nosotros ayer, no es único, se va cambiando. Así como va cambiando cuando usted abre una hoja, abre la hoja, donde la otra ya se va abriendo, entonces así le va poniendo a uno, a otro. Y en este caso prendo el macro uno, macro dos, y ahí nos vamos. Y luego se utilizan dos paréntesis que son destinados a contener los parámetros que se necesitan para el procedimiento, para los todos, los procesos que queremos que se hagan y que nosotros queremos cargar. ¿Cómo los vamos vamos a cargar mediante la forma que ya estuvimos trabajando con la hoja? Que es una, esa es una, estoy diciendo señales de la hoja. Y ahí sí les voy a pedir perdón y disculpas si me extiendo un poquito más en esto y me despido a veces mucho del tema que está moviendo, yo sé que muchos están siguiendo a la plataforma y tienen que vayamos ahí, pero si yo a veces le he tratado de dar un poco más es para que, sobre todo primero por el nivel que están ustedes, entonces pretendo, pretendía pues, de dar un poquito más de eso, pero voy a tratar de seguir mi alineamiento de la plataforma para meter mi alineamiento. Entonces tenemos acá que cuando nosotros aplicamos el sol, aquí empieza ya toda la programación, no nos vamos a meter en detalle, a ver cosas sencillas, cosas básicas, ahorita solo estamos bien. Como acá yo estoy ya directamente en el editor, aquí está esperando ya que yo siga aquí hacia el reto del sol y está esperando lo que siga con la programación. Como en este caso no voy a hacer nada, entonces voy a hacerla, voy a hacer la vez. Y cuando ustedes lo cierran, vuelven nuevamente a la pantalla, la hoja de protección de el cerdo como tal. ¿Ven? Y no lo toma, no le afecta, no le afecta. Si yo cierro directamente ya la hoja de programación, no me afecta aquí la hoja que ya tengo. Ok, eso sí lo voy a ir. Ahora, la otra forma para poder ingresar a la, ¿cómo se llama el código? Es con la combinación de teclas ALP-F11. Con ALP-F11 nuevamente también me carga de esto. También para los que están trabajando en el laptop, recuerden que tienen que utilizar la mayoría ahora de las laptops, todas las teclas de función vienen como segunda función, ¿no? Como función alterna, no como la función principal. Entonces, en ese caso tendrían que también ayudarse con la tecla EPN. Recuerden eso, ¿verdad? Para todas las teclas de función tienen que aplicar el EPN para el caso de los teclados que son así, que vienen como función alterna. Ok, entonces ahí tenemos ya ALP-F11 y ya nos cargáis. Para los que puedan, si me pueden confirmar que les está funcionando cualquiera de las dos maneras o si ya les funciona las dos formas que utilizamos para cargar el editor. Ahí en el chat pueden ver que se pueda. Gracias, muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Ahí está. Gracias, gracias, perfecto. Veamos, pues vamos a cerrar todas otra vez esto. Entonces vamos. Y vamos ahora, ya vamos a empezar solo a once y ya vamos a empezar a programar. Yo lo quiero para no dejarlos a medias porque le hubieran empezado ayer. Vamos a hacer unos cuantos macros más y después de hecho lo voy a sentir ahorita para que veamos los códigos que tenemos para nosotros con acá. Ok, entonces vamos a ver. Sí, Ricardo, yo sé, yo estoy esperando aquí que no se vaya tan bien. Yo estoy esperando aquí que no se me vaya a ir. Ojalá que nos aguante porque aquí sí está acá y está bueno realmente. Así que voy a estar pendiente también. Recuerden que si me desconecto, si en algún momento me desconectara, ustedes no no tienen ningún problema en cuanto a tiempo aire. Ustedes siempre cuando se desconectan, ustedes el tiempo sigue contando. ¿Verdad? imagínense, si me fuera yo cinco minutos por decir algo, esos cinco minutos a ustedes no les afecta siempre y cuando ustedes están conectados en lo largo. Ok, así es que ahí les voy a rogar que si alguien de repente se pierde una parte y no sabe qué se hizo, me avisa por favor, yo con gusto le ayudo. Ok, entonces vamos a ver, vamos a crear ahora voy a retomar un poco lo que hicimos ayer para refrescar lo que estábamos haciendo, solo que ahora voy a hacer, vamos a hacer, de hecho vamos a hacer algo diferente, pero quiero que refresquemos lo que hicimos ayer. Primero, usted puede, antes de comenzar a grabar la mano, usted puede estar ubicado en cualquier celda, si es cualquier, solo que recuerde que si usted es una macro que va a crear para poner formatos, ahí no tiene ningún problema. Si usted viene y cambia de celda y después empieza a poner formatos, ahí sí le va a afectar lo que yo le estaba diciendo ayer que lo dijo también con con suele y si no me equivoco. Con la macro que ella hizo. Vamos a ver, tratemos de ver si me puede seguir ahorita. Posicionémonos en la A1 para que todos vayan iguales, en la A1 para no dar tanta vuelta me voy a ir aquí abajo, en este ícono que aparece la parte lista, que es otra para grabar la mano. Me voy a ir a dar, le voy a dar clic y ahí me aparece. Pongámosle nombre, formato, formato, solo formato, pongámosle para no complicar formato, puedo, puedo dejar ahí las teclas de método abreviado si lo quiero, pero también si no lo quiero no lo hago. Ahorita solamente van a probar esto, lo vamos a hacer, ya les voy a enseñar la otra un montón de cómo evitarlo, cómo pasarlo. Entonces le vamos a poner acá que la tecla de método abreviado va a ser control chip A, control chip A. Vamos a compliquemos, sí, le voy a poner la descripción, pongámosle ahí macro para aplicar formato, solamente eso, macro para aplicar formato, ahí, dejemos, ok, vamos a darle aceptar, ¿qué pasó? eso, ahí ya tengo unos cosas ahí hechos, bueno, está grabando, estoy grabando, bueno, voy a aplicar formato, nos vamos a abrir el formato de celda, vamos a ponerle solo relleno, pongámosle, cualquier relleno, entonces ahí va a ser todo, solo quiero que hagamos el video, detenemos la mano, ok, eso es todo lo que hicimos, eso es todo lo que hace la mano, quiero ver si no funciona porque me dio ese mensaje ahí, control shift a, sí, no, 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 se los hizo, verdad, yo lo voy a hacer aquí nuevamente, voy a cerrar el excel, lo voy a abrir nuevamente ahorita vuelvo nuevamente a cargar ok, ahí estoy nuevamente vamos a ver ok entonces tengo aquí control 1 para el formato relleno nada más marco, le voy a aceptar y detengo la mano vaya hasta ahí ok, entonces me voy a ubicar siempre acá en la A1, control chip A no tengo problema me ubico en otra celda, control chip A no tengo problema acá también hacemos selección de celdas hacemos demás celdas y no tengo ningún problema no debería de tener ningún problema y ustedes también no deberían de tener ningún problema si hicieron justo lo que les iba diciendo lo que estábamos viendo eso, eso que acabamos de hacerlo y si a ustedes también les está funcionando así eso es lo que ya les decía ayer que es una macro una macro con referencia relativa que lo hacemos y que lo adopta y que lo aplica por los procesos ojo, por la forma en como nosotros acabamos de hacerlo pero no es que siempre va a ser así ok entonces eso debemos de tener mucho cuidado y les voy a explicar ahora por qué vamos a ver voy a quitar todo esto no voy a quitar la macro la voy a dejar ahí todavía me voy a posicionar ahora otra vez y ustedes también síganme posicionense nuevamente en la celda A1 y quizás vamos a poner la misma macro para no estar haciendo o el mismo la misma opción vamos a empezar a grabar la otra macro ok aquí le vamos a poner formato 2 acordémonos que no lleva no lleva espacio ¿verdad? control shift B ya tenemos el control shift A o el control shift B macro para color le voy a poner eso para identificar que hay macro para formato y le pongo para color 2 aquí sí le puedo poner espacio ¿verdad? aquí no hay ningún problema de poner espacio porque es una descripción entonces acá vengo le vamos a dar aceptar ok fíjense bien estamos en la celda A1 ahí le dije que nos posicionáramos en la celda A1 ok hoy movámonos a la celda E1 movámonos a la celda G1 y veamos nosotros entramos al formato y le vamos a dar otro color que sea diferente del que ya le habían dado ustedes le van a aceptar detenemos hoy vamos a copiar para acá solamente para quitar eso y vamos control shift B ahí está le voy a me voy a posicionar en esta celda le voy a dar control shift A y si no lo ubico me voy a posicionar en este le doy control shift B me vuelve otra vez a hacerlo si se acuerdan de eso y se va entendiendo lo que vamos haciendo esto la primer macro que aplicamos es una macro de referencia relativa eso que significa que de acuerdo al movimiento o a la relación que yo voy haciendo a la celda a la cual estoy haciendo la relación ahí es donde se aplica la macro esta otra es como que viniera siendo una macro con referencia absoluta que acuérdense como sacábamos nosotros como se aplica la referencia absoluta en una en una operación entonces estamos diciendo que dice que de fijo que no importa donde yo esté donde me mueva pero la macro siempre se va a aplicar ahí por la forma en como se realizó todo esto ok hoy vamos a hacer lo otro de como aplicar una macro con referencia relativa pero que si usted esté consciente que así lo va a hacer ok vamos solo antes de continuar no hay ninguna consulta hasta acá no hay alguien que se me haya quedado vamos a ver disculpe dígame dígame yo tuve un problema hice los pasos tal cual como usted los dijo solo que a la hora de ejecutar la macro este salía como que está filiando el color diga y me aparece ese error el que te mandó usted ese es el suyo ok lo tiene todavía puesto ahí para que le dé finalizar no sé si todavía lo tiene dele finalizar ese es también un error un error común ese pasa también y a veces pasa por la forma en como aplicamos la macro y a veces en donde estamos ubicados para aplicar la macro es algo que también sucede si le da finalizar ahí intente moverse a otra celda y pruebe a ver si le funciona me dice porque solo me confirma si le funciona van a haber momentos en que si van a tener problemas no van a dejar de darle problemas y ven que vieron que a mí también me dio problema eso pero a mí me está dando otro tipo de error entonces lo que dice es mejor cerrarlo y volver a abrir Excel como todo no está exento no está exento de errores y aunque no esté trabajando en macro hay momentos que Excel como que se duerme se queda ahí este en stand-by y hay de todos tipos de errores no sé si alguno de ustedes se ha topado con más de algún error que es clarísimo Excel errores que uno no cree ni por qué se ha estado funcionando bien ¿qué pasó? ¿le funcionó? ¿o no le cargó? hice el intento igual me da el error vaya entonces mejor haga algo o bien cierra el Excel o crea un nuevo libro haga un nuevo libro póngale control U para que le cargue un nuevo libro y veamos si ahí le funciona de acuerdo si no le funciona ahí sí entonces hay que cierra el Excel y vuelva a abrir pero debería debería de funcionar un nuevo libro si no haga eso cierra el Excel lo vuelve a abrir y empieza a hacer por eso que hice cortitas las macros por si teníamos problemas ok mientras lo va haciendo igual me avisa porfa para auxiliarlo si se queda en algo más vamos a ver cuál es la otra forma de poder hacer una macro con una referencia relativa pero que usted esté consciente de que lo esté haciendo ahí y que no esté con ese cuidado de que no me voy a mover de aquí o no le voy a dar clic o no me voy a pasar esto porque si siempre van a haber cosas que deben de tener cuidado porque tampoco es que usted va a hacer y deshacer cuando usted tenga o aplique este tipo de trabajo de macro relativa si van a haber momentos que usted se cambia o se va a una a otra celda lo va a ver ya lo vamos a ver eso ok vamos a ver posicionémonos para que también todos estemos igual llevamos dos macros ahorita vamos a hacer una tercera macro vamos a la celda de 10 celda de 10 ahí vamos a trabajar pensemos que queremos crear un cuadro un cuadro que lo vamos a estar utilizando constantemente entonces así como se acuerdan ustedes cuando hacían las listas de relleno para poner los días y no tiene que estar poniendo lunes martes miércoles sino que hace una una lista de serie de relleno y ya lo tiene igual con los meses formato largo ahí igual pero digamos que usted tiene algo como un cuadro que tiene que estar haciendo de forma constante que es un cuadro que se repite en algún momento lo tiene que ser por poner un ejemplo entonces para no estarlo haciendo vamos a ver voy a hacer acá como lo que tendría que llevar o lo que podría llevar voy a pensar que va a llevar nombre va a llevar apellido va a llevar que puede ser teléfono tu y departamento digamos que solamente que es parte de la de lo que va a llevar y esto es lo que quiero es aplicarle ahí le funcionó muy bien excelente solo me dice si le funcionó con la en la nueva hoja o tuve que cerrar el excel digamos que voy a hacer este cuadro acá ahí tengo nombre apellido teléfono tu y departamento por decirle algo entonces ya sé que es lo que voy a poner aquí llevo todo eso y que después aquí se van a ir llenando los campos de hecho nosotros más adelante quiero ver ya lo último es lo último si ya casi los días se están acabando bueno estamos a miércoles viernes creo que si ya vamos a empezar a ver la como se llaman los formularios ok entonces aquí queremos meter información verdad entonces queremos hacer un cuadro que nos dé todo esto pero esto no lo queremos estar haciendo a cada momento ok entonces ya vimos que es lo que va a llevar otra vez entonces me posiciono ahí en la celda hay nuevo libro excelente vaya nos quedamos ahí en la como se llama en la celda de 10 verdad ahí lo vamos a aplicar ok entonces si ya todos están ahí las macros las otras dos ahí deberían de estar a excepción de ahí en el que tuvo un problema pero nosotros ahí deberíamos de tener ya todas las otras entonces nos posicionamos ahí vamos a irlo vean si me voy a vista y me voy a estas opciones las que tengo que solo tengo un grupo de macro tengo estos tres acá si me voy a programador las tengo de este lado en cualquiera en cualquiera de esas dos opciones que usted tome para poder crear la macro usted debe de aplicar esto lo que dice usar referencia relativa si yo me voy a la pestaña vista y me voy aquí a macro aquí tengo también la opción de usar referencia relativa no está por defecto activa entonces aquí vamos a tener nosotros que activarla vamos a activarla solo para que vean ahí que dice dice utiliza referencia relativa para que las macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionada por ejemplo si grababa una macro en la celda A1 que desplace el cursor a la celda A3 con esta opción activada si ejecuta la macro resultante en la celda J6 se desplazaría el cursor a la celda J8 si esta opción se desactivó cuando se grabó la macro si se ejecuta en la celda J6 se desplazaría el cursor a la celda A3 eso es lo que vamos a ver ahorita como vamos a darnos cuenta que este activo aquí vean que ahí se alcanza a ver que esta sombreando dice usar referencia relativa si nos vamos acá a la pestaña de programador ahí tiene también ahí está seleccionada donde dice utilizar referencia relativa ok ya vimos que eso está ahí activo solo asegúrense de que eso está activo ahí y nos vamos a grabar macro igual cualquiera o se viene desde acá o se va a vista o lo hacemos desde acá y ahí tenemos a esta le vamos a poner para poder identificarla le vamos a poner acá tabla pongámoslo tabla así nada más tabla ¿cuál sería aquí control shift c ¿verdad? llave c como esta es la tercera entonces ahí vamos a poner control shift c y pongámoslo en la descripción macro para crear una tabla le estoy poniendo una tabla solamente para que veamos y nos recordemos aunque sabemos que tabla si es otra cosa no es la la tabla de las de las opciones de de trabajo de tabla de datos sino que una tabla que vamos a poner nada más con datos cuadro mejor cambiémoslo para no dar más entendido para crear un cuadro de datos ahí sí no nos vayamos a equivocar ok seguimos ¿verdad? seguimos en la D10 no nos hemos movido de ahí ya le pusimos pues le vamos a aceptar ok ya empezó y acá lo que vamos a hacer es le vamos a poner nombre vamos a irnos para abajo nombre apellido quiero otro teléfono uy si no me equivoco era el otro y el otro es de departamento ok ya tengo eso ahí voy a seleccionar todo esto voy a aplicarle acá bordes le voy a decir que me aplique estos bordes de acá tanto el contorno como el interior voy a dar a aceptar ¿qué más puedo hacer? ah podría ser que solamente estas celdas que están ahí aquí le aplique un un relleno distinto y podría ser que la le ponga negrita solo eso lo voy a aceptar y ahí tengo eso ok me regreso a esto regresémonos a la celda o pasémonos a la celda E10 estábamos en la D10 ¿verdad? pasémonos ahora a la E10 y terminamos la grabación ok cerremos ahí detengamos la grabación y veamos a donde estábamos en la D10 posicionar en la D10 y vamos a crear el control shift C ahí se creó el cuadro ¿ve? me voy a posicionar en otra celda me voy a ir a la H3 ¿qué pasa si le doy control shift C? ahí me la va a crear me paso a esta otra control shift C y ahí me la va a y ahí me la está creando ¿vieron la diferencia? aquí con este cuadro nosotros hemos tenido nos tuvimos que mover tuvimos que movernos de celda tanto para poner los nombres porque vamos poniendo los nombres y también en el momento de cuando creamos los bordes cuando aplicamos los bordes los bordes también tuvimos que mover entonces acá cuando nosotros ya hemos definido que la macro la vamos a crear usando una referencia relativa ya no tenemos problema de poder hacer eso si no hubiéramos aplicado esa opción entonces sí podemos haber tenido problema según sea la forma en como usted fue creando todo eso vaya solo me confirman a quienes le salió tal y como yo lo yo lo tengo acá quienes les funcionó igual un mejor dicho díganme a quienes si les falló alguien janezzi le funcionó muy bien también amigues excelente ahí estamos y verdad que se hicieron lo mismo de posicionarse en la celda digamos en este caso la E10 cuando terminaron si es así yo estoy posicionado acá en la L20 voy a poner L20 cargo la macro corro la macro y me paso a la M20 porque cuando terminé de crear de aplicar todo lo que iba a hacer los formatos que hice por eso les dije ubiquémonos acá que era la E10 para que la macro ya me entienda que vamos a quedar siempre en esa celda para poder empezar a llenar todo que pasaría o que hubiera pasado si digamos aplicamos todo el borde y después que fue lo que hicimos y después aplicamos el último que era el formato este ahí aplicamos el relleno aplicamos negrita fueron las únicas cosas que aplicamos ahí pero si nosotros lo dejamos así así como tengo yo acá seleccionado así va a quedar así va a quedar porque la macro yo le estaría diciendo mire me pone este formato esto esto pero después me deja seleccionado eso todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando usted venga y aplique el clavador de macro porque va a suceder eso estamos ok vaya voy a entender que estamos bien ahorita acá voy a ahora voy a seleccionar todo esto y voy a eliminar voy a eliminarlo no estoy eliminando las máquinas solo estoy eliminando eso ok vamos a ver recuerdenme ustedes cuáles son las combinaciones de teclas que hemos hecho para poder utilizar las macros que tenemos control shift a b y c exacto ahí están las tres a control shift a b y c ahí no tenemos donde perder por eso llevábamos la secuencia para que no se nos olvidara que era la secuencia que tenía ok vamos a ver ahora qué pasaría ahorita lo tenemos fresco porque acabamos de hacer acabamos de aplicarlo y ahí no nos olvidamos qué pasa si aquí en dos semanas no estamos hablando solamente de eso sino que usted ha hecho otra otras macros y le puso y había trabajado con varias ya tenía hechas algunas y se le olvidó se le olvidó cuál era la que tenía bueno primero vamos a ver la lista nos vamos a ir a las macros vamos a ver macros ahí están las tres le damos opciones y ahí nos va a decir aquí nos dice cuál es la la tecla de método abreviado que utilizamos me aparece el nombre me aparece la combinación de teclas y me aparece la descripción por eso es que es necesario y hasta veces es de verdad algo que como se llama que es casi 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 obligatorio y ponerlo para que nosotros tengamos una descripción y que el nombre recordemos de qué se trata pero pensemos que una no se le aplicó no se le hizo ok hagamos la otra hagamos una cuarta macro vamos a ver cómo está aplicado acá la referencia ahí está todavía utilizar referencia relativa bien entonces voy a crear aquí la macro no importa en cuál estén ustedes ahí y voy a poner acá el nombre de la macro pongámosle texto texto pongámosle ese nombre texto y le vamos a poner en la descripción macro para dar formato a texto voy a poner aquí para establecer y dar formato a texto estas dos cosas vamos a hacer vamos a establecer el texto y le vamos a aplicar de una sola vez el formato ok le vamos a aceptar estoy ahí entonces vamos a ver le voy a poner acá excel avanzado ok uy y se me fue para para donde no era vamos ahí me regreso espacio le voy a decir que el formato que quiero es ponerle una letra diferente una letra diferente le voy a poner negrita le voy a poner tamaño más grande ¿qué más? le voy a poner como se llama color voy a cambiar el color de la fuente ¿qué más me falta? solo eso lo voy a poner le voy a dar aceptar ok ya me apareció ahí ahí mismo me quedado entonces ahí le voy a dar terminar macro ya terminé la grabación de la macro y ahora vamos a ver ¿cuál combinación la pusimos? no le colocó ninguna no colocamos ninguna ¿verdad? vamos a ver entonces vamos a irnos acá a macro le vamos a poner el macro a donde está texto le vamos a ejecutar y ahí está ahí me la puse ya lo tengo ahí no le di no le dimos porque yo creo que nadie le puso ¿verdad? nadie le puso la combinación de teclas no sé si alguien lo puso ¿te manda? sí yo sí usted sí lo puso ok va a ver no hay problema no hay problema eso yo lo hice de todos modos así para ya con con premeditación y alevosía para los que no le pusimos entonces venimos lo mismo igual puede ser que los demás ya tengan no hay ningún problema pero lo que quiero hacer es mostrarles esto no vamos a estar haciendo eso ¿verdad? decir quiero ver voy a poner la macro aquí quiero ir a buscar la primero porque se me olvidó ponerle cuál era macro aquí está es la de texto si esta es la que decía que era esto y esto ok entonces lo voy a ejecutar y ahí está me lo hace no quiero hacer eso no vamos a hacer eso entonces vamos a hacer la otra forma como para crearlo vamos a aplicar o vamos a asignar esta macro a una forma entonces nos vamos a la pestaña insertar ilustraciones nos vamos a ir a forma y vamos a escoger aquí esta forma un rectángulo con esquinas redondeadas vamos a ponerla por aquí aquí vamos a poner voy a ponerle a este un efecto de forma vamos a ver lo voy a dejar como un biselado para que se vea más bonito y que se vea como un botón le voy a poner una sombra ahí más o menos ¿verdad? sí eso está bien ¿cuántas son las ¿cómo se llaman? las macro que tenemos son cuatro ok va entonces como ya tengo esta ya le di ya le di el diseño que quería no le voy a poner más no le voy a poner nada más entonces voy a crear otras dos más con el mismo formato que ya tenía si quiero acá le puedo cambiar el color por lo menos para que se vea diferente vamos a ver también los otros formatos ya los tienen son los mismos lo único que le estamos cambiando aquí es este es puro maquillaje este es puro maquillaje solo para que se vea un poquito diferente con colores diferentes ok ahí los tenemos ya vamos entonces con la con la primera voy a seleccionar este botón el primero que está acá selecciono después menú contextual y le vamos a decir acá que queremos aplicarle le vamos a establecer una una macro le vamos a asignar una macro otra vez selecciona después menú contextual sobre eso y se van donde dice asignar macro y aquí están todas las macros que nosotros hemos creado me le va a poner un nombre a esto y aquí le vamos a dar formato perdón le voy a dar aceptar de hecho hasta aquí podemos ponerle voy a ponerle macro uno eso sí no le hemos puesto voy a poner aquí macro dos aquí lo estoy generalizando pero ya ustedes en algún momento dado lo pueden dejar con el nombre que quieran macro tres y este macro cuatro me voy a la siguiente macro contextual asignar macro este sería el dos esto es lo que les decía esos nombres se los pueden poner ustedes dependiendo si así lo este este le vamos a asignar macro que sería la de tab y la última le vamos a asignar macro que es la de texto y están cuatro y ok hoy vamos a ver vamos a probar la primera bien como ahí es donde estaba posicionado ahí me la vamos con la dos ahí me está aplicando la macro que es la de la absoluta donde estaba la siguiente bien como ahí fue donde se quedó ahí me está aplicando eso y en esta me va a ser lo mío ve vamos a hacerlo otra vez vamos a eliminar esto elimino esto otra vez ok me posiciono primero acá en la A1 para aplicar la primera y le pongo ah miren también que esto me va a cambiar la figura esta me va a cambiar porque como el ancho el ancho de como se llama de las de la columna cambió entonces esto me cambió también ahí eso se arregla ahí en el en el formato de forma en el punto de forma aquí formato de forma ah vamos a ver va y me posiciono aquí creo que en este voy a hacer lo siguiente mire para para que no se me cambie el el tamaño me voy a traer los botones para acá ustedes también pueden hacer lo mismo llévense los botones a donde no se les vaya a cambiar y lo voy a dejar y va ahí están los cuatro ahí alguno me cambió porque está pero ya está más o menos parecido pero ese es otro tema para no salirnos de eso ok entonces me voy a posicionar en la celda a uno pero debo de tener cuidado acá de cual macro voy a aplicar si aplico la macro cuatro me va a cambiar el ancho porque acuérdense que esa última macro le pusimos por lo menos yo le puse un tamaño diferente entonces eso va a hacer que se me se me expanda la columna se abra más entonces le voy a aplicar aquí la macro uno ahí no me cambia nada pero pero estoy posicionado ahí no tengo problemas ahorita no tengo problemas pero si yo llego a aplicar la macro tres o cuatro si voy a tener problemas entonces cual macro puedo ocupar acá o puedo aplicar la dos porque la dos se acuerdan que estaba con una referencia absoluta entonces damos clic acá y me lleva para acá ahora en este caso acuérdense que la macro está posicionada en esa celda que es el la G1 lo que significa que yo estoy o sea la celda activa ahorita es la G1 y como las otras macros que hicimos fueron macros con referencia relativa allí es donde se van a crear por eso aquí debo tener cuidado con eso entonces me voy a mover a otra celda me voy a mover a la celda I5 acá y voy a aplicar macro tres así no me afectó la macro que yo tenía o sea la celda que ya tenía el formato este no me lo afectó pero me cambié antes como esta macro dejamos de que se viniera y se quedara aquí en esta celda entonces si yo aplico la macro cuatro aquí es donde se va a aplicar lo otro me voy a posicionar aquí en esta columna que fue la que en mi caso me aplicó la última y me le dio este ancho de columna entonces voy a venir y le voy a dar clic acá para que me afectó y casi me afectó aquí casi ahí estaba en la fila una fila antes y ahí está según donde usted esté posicionado así va a ser me voy a esta otra vuelvo a aplicar la macro cuatro ahí me lo va haciendo y así me quedo acá y le aplico otra vez la cuatro pero a expandir la columna y la fila también porque la va a ser más alta porque la letra es más alta me posiciono acá ahí cuál era la más esta es la tres ahí está la tres y aquí no tengo ningún problema me posiciono en otra celda aplico la dos esa es la única que siempre va a caer en el mismo lugar porque esa no se creó con referencia relativa las otras yo puedo en este momento por ejemplo seleccionar todo esto y darle macro uno y toda me le va a dar ese relleno que fue el color que le habíamos dado anteriormente vaya me confirman ustedes si les funcionó los botones que le habíamos dado y com election si le habíamos dado Sí, a mí me funcionó A ustedes sí, Miguel Ok, gracias Sí, funcionó Qué bueno que el caballo le esté dando todo A ustedes y no tengan ningún problema Y entonces Con eso ya ustedes dicen Bueno, yo voy a armar mi sistemita Solo sí, recuerden Estos son cosas sencillas, ¿verdad? Para hacer No es para que hagan todo Un sistema, sí lo pueden hacer ¿Verdad? Pero Pero ya requiere mucho cuidado también a la hora de aplicar Todo eso cuando ya se va a hacer Ya es una base de datos que se va A manejar Y aquí en este caso cuando hagamos Por ejemplo Ya los formularios Ya vamos a ir viendo cómo se hace Y lo pueden hacer también Desde el grabador de macro Ustedes pueden hacer ¿Cómo se llama? El ingreso de datos Todos los datos, por ejemplo, eso Que está acá Nombre Usted ya tiene acá Se llama la celda Donde va a pedir el nombre Usted digita ahí El usuario digita el nombre Y de una sola vez Después va con el apellido Todo eso Ya cuando aplique eso Entonces le da a usted Aquí con uno de estos Como esto que acabamos de hacer Con esos botones Le da Ingresar datos Puede decirle algo Puede poner ese Ese botón que dice Eso de una manera sencilla ¿Verdad? Sencilla Así como le estoy hablando Creando la macro Desde un grabador Le da a ingresar datos Entonces usted puede crear Y en el caso ese Sí Tiene que tener Ahí sí Es mucho más Cuidado Y que debe de tener Porque usted tiene que ir Probando El decir Ok Primero ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Se va a ingresar el dato Después ¿Qué va a hacer Cuando se ingrese el dato? O sea Todos esos pasos Que usted tiene Que si es posible Escribirlos O hacerlo varias veces Para que usted sepa Cuál es la secuencia Que va a hacer La secuencia Que va a llevar Para que cuando usted ingrese O el usuario Va ingresando Todos estos datos Y en el momento Que le dé ahí Ahí sí no vamos a estar Utilizando combinación De teclas ¿Verdad? Porque si usted hace Ahí un cuadrito Como este Y le dice Ok Mire Esta es una mini Basecita Un mini programa Una macro chiquita Solo para que Vaya ingresando Alguien que quiera Tener existencia De productos O algo Entonces aquí Lo voy ingresando Le doy ingresar Clic Y entonces Va a llevarse A otra hoja En donde va a ir Metiendo toda esa información Pero todo eso Significa que Por ejemplo Usted Va a tener otra hoja Y esto que tenemos acá Digamos que es todo esto Y aquí lo tenemos ¿Cómo se llama? Donde se va a meter La información Entonces dice Bueno Primero tengo que dejar Bien hecha Toda esta tabla De hecho Bueno El cuadro No va a ser cuadro Tiene que ser una tabla Tiene que ser una tabla Y por lo menos Dejar un espacio acá Para decir Bueno Entonces después Cuando acá Le dé la entrada Para ingresar datos Los datos Se vengan Y aparezcan acá Pero Van a aparecer Todo esto acá Pero después Usted tiene que ver De que Esto Los datos Que se pasan Para acá O que van a quedar acá En el momento Que le dé a ingresar Después El siguiente Dato Que ingrese O el siguiente registro Me tiene que mover Los datos De acá Hacia una Hacia una fila Más abajo Para que quede Esto libre Y pueda recibir Los nuevos datos Que va a ingresar Le damos otra vez A ingresar Hace otra vez Lo mismo Ya no serían Eso Solo estos dos Sino que tendría que ver Todos los datos Que tengan Y dejar siempre Esta Esta fila vacía Para que aquí Empiece A ver la toda la información ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que puede hacer Es aplicar acá Una ¿Qué? ¿Cómo se llama? Un ordenamiento de datos Y decirle Bueno, ok Que lo ordene Por Por nombre Si lo quiere hacer De forma alfabética Pero buscando Que siempre Acá Quede una vacía Lo que significa Que cuando usted Este haciendo la macro Tendría que agregar Una fila Tendría que agregar Una fila Dentro de todo Ese proceso Agregar una fila Para que Siempre quede una libre Y vaya ingresando Toda la información Pero como le digo Ese ya es Es una macro Un poquito más Que lleva Un poquito más De trabajo Pero que ahí Si tiene usted Que ir haciendo Las pruebas Y no Bueno Tendría mucho Mucho Si usted está Ya bien Bien Claro De lo que va a ir haciendo Puede ser que Se haga la primera Si no va a tener que Hacerlo varias veces Porque puede ser Que se crea La tabla De haberlo Los datos Pero después Le caen encima Los datos Son de las cosas Que pueden hacer Que otra cosa Pueden hacer Sencillas Que digamos Tenga usted Una Una tabla De datos Un cuadro De datos Perdón Y ese cuadro De datos Usted lo quiera Ordenar Va a decir usted Si pero Yo con eso Solo me voy acá A datos Y aquí le doy Un filtro avanzado Si usted ya ha Trabajado con Filtro avanzado Saben como hacer eso Le da un filtro avanzado Pero si lo ponen Con un botón Así como esto Entonces usted Solo dice Quiero que filtre Por esta Por este criterio Quiero que me filtre Por este otro criterio Y por esto Son de las cosas Que pueden ir así Ok Ya la última Antes de que nos vayamos Y hoy sí Para terminar De ver también Esto Lo que Es parte De cómo se llama Del editor ¿Cómo llegamos a esto? Bueno Ya vimos ¿Verdad? De la manera Como podemos hacer Para lograr visualizar Los códigos Los códigos que tenemos Ok Vamos a darle Alt F11 Y vean Ahí les va a aparecer Eso ¿Verdad? Aquí aparece eso Fíjense bien No sé cómo Lo estaban haciendo Ustedes Pero en mi caso Ustedes Fíjense bien En mi caso Yo tengo Libro 1 Y aquí tengo Dos hojas Porque es la que Otra que les Que creé aquí Para mostrar Ok Cuando yo entro acá Al 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 Visual Basic Al editor Vea Aquí me aparece El libro 1 Porque es el único Que tengo abierto Y aquí Que es el El workbook Y aquí tengo La hoja 1 Y la hoja 2 Ok Y están Los módulos Los módulos Que son Los Las Macros Que ya creamos Si usted le da doble clic Ahí Van a aparecer Todas las macros Miren Las que acabamos De estar creando Cada una De las macros Ve Está dividida Por esta línea Horizontal Aquí están Si se acuerdan Ustedes Pero les dije Que fuéramos poniendo Todo eso El nombre La descripción Y todo eso Para que veamos Siempre vamos a comenzar Con el SOB Siempre entramos Con el SOB Seguido Por el nombre De la macro Y va a ir esto Miren esto Este que se abre Y se cierra paréntesis Y eso lo hace De forma automática Nosotros pusimos Este nombre Formato para esta macro Formato 2 Para esta macro Tabla para esta otra Y la última Que le pusimos ¿Cuál? Texto Ahí están todas Entonces le ponemos El SOB Y él lo hace De forma automática Cuando se crea Se hace con el grabador Y esto que aparece aquí La apócrifera Que está aquí Es cuando usted va A poner nada más Que también En este caso Lo hace automático Cuando va a dejar Un comentario Este no es ningún comando En el caso de este Dice formato macro Macro para formato Que fue también Lo que nosotros hicimos Y le dice acá Cuál es la combinación De teclas Para poder tener acceso En este fue Control Shift A Control Shift B En el otro Que fue Control Shift C Y en el último Que no pusimos Miren Por eso aquí no tiene Pero si tiene Todo lo demás Todo esto Que está en la apócrifera Porque son comentarios O sea Eso no se ejecutan Y le da un color verde Así aparece Entonces usted sabe Usted quiere poner Un comentario Solo para poner acá Ah Eh Quiero Definir aquí O quiero para recordarme Le voy a poner Que esta macro Lo hice para esto Esto Todo eso es Un comentario Y no va a estar Dentro de las líneas De comando Y de ahí Están todos los comandos Y siempre va a terminar Con Ensold Aquí está Comienza con sold Y aquí termina Con el Ensold Ok Ya esta es cuestión De De cómo se llama De códigos Ok Bueno jóvenes Sorry Y si me salí Un poquito De lo que tenía Que irme Pero me interesaba Explicarles esto Porque también Me quedé a medias Ayer Ya no los terminé De decir De todos modos Ahí les queda Algo nuevo Para que ustedes Lo tengan Para Para quienes no lo saben Yo sé que algunos Sí han trabajado De eso Pero Es parte de lo que Me va a quedar Bueno si no hay Nada más Entonces solo Los voy a molestar Acá Para que Me Regalen ahí Y poder sacar El Pasar La La Asistencia Ya nos pasamos Unos minutitos Pero se me Desconectó Ahí No vi cómo Hizo para que Le saliera Como Todos los comandos Que hemos Trabajado Ah Ok Presione Alt Y F11 Lo que no me acuerdo Que ahorita Es que si usted Tiene las teclas Me parece que si Su teclado Está con las teclas De fusión Está como Función secundaria ¿Verdad? Si es así Presione Alt FN Después Y la tecla de función Que es la F11 Ya me sale Hoy sí ¿Verdad? Sí Ok Y ahí le aparecen Todos Todos los Hizo las cuatro macros Usted Hizo las cuatro Ahí tiene que aparecer Y se separan Cada una Por una línea Ah No sé si las alcanza a ver Ahí va a encontrar Que dice Módulos Módulos Busca Módulo uno Le da doble clic Y ahí tiene que aparecer Ah ok Hoy sí Hoy sí ¿Verdad? Sí Excelente Gracias Con gusto Vamos a ver Permítanme Eso lo voy a abrir Aquí para Para poder Hacer la captura Bueno Ahí vamos Pues Tres Dos Uno Ok Jóvenes Se les agradece De verdad Su presencia Su aguante Y nos veremos Si Dios quiere El día de mañana Pasen Feliz noche Que descanse Gracias E desde aquí Muchísimo Gracias 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 Gracias